Hoy, en Clubes del Mundo, estrenamos un nuevo país. Bielorrusia. Allí encontramos al fútbol club Bate Borrizov con sede en Ciudad Bielorusa de Borrizov. El club fue fundado en 1996. Los colores tradicionales del club son el azul y el amarillo y juegan como local en el moderno estadio del Borrizov Arena, con capacidad para 13.123 espectadores. Actualmente milita en la Liga Premier de Bielorrusia, la máxima categoría de la Liga Bielorrusa. El nombre del club procede de su principal patrocinador, Bate, que es un fabricante de equipo eléctrico para automóviles, con sede en Borrizov. El equipo conquistó su primera Liga Bielorrusa en 1999 y desde entonces se ha convertido en el club más laureado del fútbol bielorruso. A fecha de 2017, lleva conquistadas 14 ligas bielorrusas. En la Copa Bielorrusa, de momento solo ha conquistado tres trofeos, logrados en 2006, 2010 y 2015. Lleva además siete Supercopas bielorrusas, cinco de ellas consecutivas desde 2013. Los orígenes del club se remontan a 1973 cuando fue fundado como Berecina Borrizov. Bate es un acrónimo de la planta eléctrica de automóvil y tractores de Borrizov. En sus primeros años disputó el campeonato de la Bielorrusia soviética, integrado en las categorías regionales de la Liga de la URSS, siendo campeón en 1974, 1976 y 1979. En 1984, el equipo se disolvió. En 1996, tras una iniciativa de Anata Alia Eikapsky, director general de la planta Bate, se decidió refundar el club. Tras dos ascensos consecutivos, en 1998 debutó en la Liga Premier de Bielorrusia, alcanzando el subcampeonato ese primer año. En 1999 ganó su primera liga, título que repitió en 2002. Desde 2006 ha ganado todas las ligas disputadas de su país, en total 12 ligas consecutivas, que es una marca de récord. En 2008 se clasificó por primera vez a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. Superando en las rondas clasificatorias Alvalu Reykjavik, Alevski de Sofía y el histórico Anderlecht belga. En la fase de grupos, quedó encuadrado con Real Madrid, Juventus y Zenit San Petersburgo para luchar por una plaza en octavos de final. Al final resultó eliminado. Es el único club bielorruso que ha logrado clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. El bate logró clasificarse por tercera vez para la fase de grupos de la Liga de Campeones en la edición 2012-13 y quedó encuadrado en el grupo F con Bayern Múnich, Valencia y Lille. El equipo bielorruso tuvo un arranque prometedor al vencer a domicilio al Lille 1-3. En ese grupo el bate ganó por primera vez en la historia al Bayern Múnich, con resultado de 3-1. Finalmente no pudieron clasificarse para octavos de final, pero acabaron en tercera posición y se clasificaron para la ronda de 16 avos de final de la Europa League. En la actualidad el bate Borisov se ha convertido en un habitual en las competiciones europeas. El club mantiene una fuerte rivalidad con el equipo de la capital bielorrusa, el Dinamo de Minsk. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.